Como ya sabéis chicos, muchos jugadores han venido un poquito pasados de peso, no, han venido un poquito ahí regordetes Por ejemplo, vi una foto de Gidon Sancho que dije, pero bueno, pero que le ha pasado a este chico Pero hay uno en especial llamado el gordo o el fenómeno de Ronaldo Nazario Que ha venido finito, finito chicos, o sea, con la tabletita, buen ritmo, buen, increíble Este FUT Champions se ha sacado el nepe chicos, o sea, ha ido con la mochilita a las espaldas, se la ha colgado Y ha llevado la mochila de todo el equipo, ha sido increíble, ahora lo vais a ver en el resumen de FUT Champions chicos Y nada, deciros que si queréis ver los 7 primeros partidos, como siempre lo dejo por aquí, junto al equipito que lleva este fin de semana Y también deciros que esta es la camiseta del club que hemos sacado nueva, partenada por Joma, bueno, Joma está aquí Y está muy guapa chicos, a mí me ha encantado el montarazo, tenéis sus redes sociales, sobre todo en Twitter donde va a publicar las cosas a bajito Podéis ir a verlo y nada, vamos con el resumen de este FUT Champions Y empezamos el primer partido de este FUT Champions y venimos diciendo cosas de que han venido fofillo los jugadores Y no es todo, contra Burger King Football Club, o sea, tus jugadores van a estar pesados ¿Cómo no van a estar en ese tema Burger King Football Club? No van a moverse, no es la conexión, eres tú amigo, eres tú Así que nada, vamos a empezar muy bien aquí con Ronaldo Madre mía, empieza con el nepe fuera con una elástica de locos En este partido se le iba a sacar otra vez más, ¿cómo no? Ronaldo Nazario dando unas clases Aquí, pues bueno, simplemente hace un drapa de locos a Barán, que está buscando la caderita todavía Y metemos el segundo gol Y para finiquitar, minuto 56, fijaros, Ronaldo Nazario quiere otro Bueno, aquí la línea militar, el culpable de siempre Ya lo dijimos en el vídeo pasado Y bueno, a ver si vamos a Ronaldo y mete su hatri particular Vamos a ir comentando la conexión esta semana Es decir que, bueno, no ha estado del todo mal, pero tampoco ha ido muy bien Es decir, sigue yendo la conexión un poco lamentable Y yo he pensado que esta semana la gente se iba a tomar menos en serio el juego Y iba a estar más de chill y demás Este gol, perdonad que pare, este gol es una delicia Mirad que jugar, madre mía chicos Es decir, aquí vine muy calentito Vine muy calentito porque estoy jugando contra J.R.A. No sé si te conoceréis mucho por otros Es, para mí, el mejor jugador de España Sin ninguna duda En plan, el jugar que tiene es increíble Nada, me va, uno que flipa, o sea, me lo explicó de loco He metido 4-0, pero viene calentito Viene calentito de jugar contra un pro player Entonces, pues bueno O sea, viene de jugar un amistoso para practicar para el torneo y tal Que él tenía torneo y tal Y bueno, estuvimos hablando para jugarlo Y ya nos centramos en el régimen Vamos 16-0 Y nos viene un chaval con un equipo de auténtica locurita Y bueno, el primer gol iba a ser un poco... Un poco mierda por ese rebote criminal de Kylian M Pero bueno, había que intentar remontar el partido La tenemos con el gordito Nazario Hace una bicicleta, se nos escapa Se la ponemos a Johan Y Johan Cruyff iba a mover muy bien al que ha tirado del carro este FUT Champions Y empatamos el partido Empate a uno, minuto 60 Yo ya estaba un poquito con el pechito y al lado Pero bueno, minuto 61 De kick-off Muy mítico Esta hora hace una jugada, la verdad es que es una locura En plan, no, no O sea, aquí me lo explica Yo cuando me meto en un gol bueno, lo digo Me ha abierto el ano Me la ha abierto, chicos Me la ha abierto Y nada, minuto 75 Aquí el militador no sabe muy bien qué hace Va a sacar el chaval de banda Se la va a poner aquí a Ryan Mares Ryan Mares se la pone por aquí por dentro Y la verdad es que hace muy buena jugada Y iba a meternos el último gol ahí Con Kylian Mbappé Con un paseo elevado Y perdíamos en el primer partido Y ya después de esto Pues yo ya la verdad es que Siendo sinceros Me apetecía llegar a Elite 1 Y ya Así que vamos a intentar llegar a 27-3 O por ahí Y bueno, aquí nos venía un chaval con un equipo Con Mbappé o la altura de juego Que como sabéis No me impone mucho Pero bueno, chaval Se está comiendo el juego Porque ya tenía a Mendy de 93 Es que he visto a Mendy Y he visto al QS y ese O sea, hechos Pero bueno, pero la gente Pero qué enfermedad tenéis, amigos O sea, la gente está enferma con este juego Y bueno, aquí, bueno Un buen golito de Ronaldos Metía su doble de particular Otra vez en este partido Tirando del carrito Y el chaval pues se rayaba Y se piraba O sea, es que hubo apagón de play directo Que eso es ya De estar muy cabreo Y no viene contra quizás Fútbol Club Que también tiene a Ronaldo Nazario Tiene a Ronaldinho Tiene, bueno Dos rojitos Tres rojitos Muy buenos Este chaval Digo yo Habrá que dar en élite Porque esa semana Fue la de la liga Que puede ser que te hubieran dado Cinco o seis rojos Pero bueno Yo digo Este chaval ha quedado en élite Pues llega Antoine Griezmann Y se queda saca Un cañonazo a la cuadra Increíble Bueno, aquí lo tenemos otra vez Con Antoine Minuto 45 Y vamos a hacer el lío al chaval Se lo ponemos otra vez Al gordito Ronaldo Que define por el palito largo Un pasecito a la red Y nos poníamos 0 a 2 No era malo el chaval Después se metió en el chat Y me dijo que no quedaba mal Pero bueno La verdad es que le dio un poco Pal pelo este partido Aquí lo tenemos otra vez Con Ronaldo Se come el dropback Y la quedamos al palito largo Y nos ponemos 0 a 3 Da pausa Pero el chaval no se quitaba No se quitaba Minuto 65 Hay que seguir intentando Que no nos remonten Porque siendo sinceros Nos quedaban poquitos partidos ya O sea Tenemos que conseguir ¿Cuántas? Nueve victorias De 12 No estaba mal No, de 11 De 11 Así que no estaba nada De nada mal chicos Y bueno Aquí el chaval Nos iba a recortar distancias Con Hazard Se la ponía por dentro A Ronaldo El gordito Nazario Y nos metía el 1-4 Explicándonos que Que no solo le tengo yo Que no solo le está finito Nuestro Nazario Que están finitos todos O sea La verdad es que ha mejorado Un montonazo Cuando te acostumbras a él Es el mejor delantero Que he probado Bueno Junto con Kylian En Valvus Verde Que es una locura Bueno Aquí termina el partido Loquita Modric Y nos viene Alberto VK Jugador español No es pro player del todo No pero es muy Pero que muy bueno O sea No es de los top top de España Por así decirlo Se al juega muy bien Nada Minuto 12 Y vamos a empezar Con una muy buena jugada Hacemos el draftback Con Lukita Modric Y la ponemos al palo largo Nos poníamos 1-0 Y se nos ponía el partido A nuestro favor Pero minuto 40 Sacó a Rafa Lleva el equipo de la liga Pero bueno Vio que le tengo contramiento Después sacó los suplentes Y tal Que no digo nada Cada uno puede sacar A quien le dé la gana Y se la pone muy bien Aquí a Rafa Y Rafa Tina Y Oblak Hace la estatal Y nada chicos Pues llegamos a penales No pasó nada más En todo el partido No pasó nada más Y estreníamos el agua al cuello Esto es el último partido Que jugué el domingo Por la mañana Vemos muy Uy uy Nos la había adivinado Solo que se puso Demasiado a la izquierda Y pues la lío La lío con el portero Aquí estamos a ver si la adivinamos Muy bien La parita de Jan Oblak Y bueno Empecé a intentar tirarlos Un poquito más colocados Porque vi que no La tiramos al medio Pues nada Nos la para Y empate a 1 En penaltis Carencias tirándolos Pero muy bien parándolos aquí Otra vez al medio Nos la tira Y nos hace el lío De Montepío Pero bueno Le vamos a entrar con Sirkan y Dalio Y le vamos a clavar A la derecha Perfecta chicos Y bueno Estaba mal O sea estamos en el partido De momento luego Con Luis Suárez Luis Suárez Uy la tira afuera Con Luis Suárez Que carencia de Lusito Así que si metemos Nos ponemos por delante Y Ronaldo el gordo Después de tirar del carrito La falla Y bueno Aquí el chaval Iba a volver a fallar Y la cogemos Con Frenkie de Jong Si metemos Ganamos el partido La Uy se la vuelve a parar Que carencia chicos Esta tanda de penaltis Fue eterna Os la puse entero Para que veáis Como son las tanda de penaltis Pero la verdad Es que fue eterna No pasa nada chicos Vamos Si fallamos Perdemos Otro gol De loquita Modric Va a tirar Ferlan Mendy Ferlan Mendy Que intenta parársela Y no se Hoy la que liaste Amigo La que liaste Otra vez tenemos La oportunidad de meter Y ganar Pero nos la vuelve a adivinar Madrecita querida La tiene con Eder Militao Se la conseguimos parar Y viene Sergio Ramos Que no ha fallado Un penalti en su vida Pues llega Le quitamos el lado Y ganamos el partidito Y nos toca contra Veinte y uno Osea Veinte y uno Y ya esto era el domingo Por la noche Vale Nos toca contra No tengo delay Un pesado Con las posiciones Que locura La gente De verdad Lo digo en plan Que coñazo Jugar aquí Se adelanta muy mal Con Ramos Y nos adelantamos En el marcador Pero bueno Aquí la verdad Es que Carvajal No sabía lo que era Papá Noel Los reyes magos Tal Le hace un regalito A Kaká Y bueno Era el típico Que o le salías O era imposible En plan No vas a hablar En tu partido Pues nada Nos mete El uno a uno Con una volea Con la derecha Increíble Del Lionel Messi Y bueno Aquí Nazario Pues iba a hacer Una de las suyas Y volvía a tirar Del carrito Nos ponemos dos uno En la segunda parte Ya Minutos setenta y tres Que hace Militao Madre mía En vez de dar al valor No sé a dónde Va Militao Y no se empate El partido Pero es que Minutos setenta y ocho Le hace un regalito A Mané de locos Y el chaval Bueno Se va a explicar Un golazo De locos De el papu Gómezla Ay que golazo Del chaval Y bueno Hasta las carencias Dos tres Y perdemos otro partido más Nos quedan seis partidos Y tenemos que ganar cinco No pasa nada Tal No viene aquí un sedio Tal Tú ves el equipo Y dices No da mucho miedo Pues nada Otro de posesiones Nos tocó ya gente Pesa Pasadita ¿No? Ahí estoy viendo Cinco minutos de posesión Tal Minutos setenta Se va a quedar medio solo Con Memphis de Pai El Tots Que la verdad que es muy bueno Me hace un palante para atrás Se la pone A Neymar Junior Oro Y nos lo explica A Neymar Junior Por haberle vendido Uno cero Uno cero Pero bueno Aquí en sí La verdad que va a hacer Muy buena jugada No la roba con Chris en Molin Pero la va a liar De locos En la salida Se la ponemos A Nabil Fekir Y Nabil Fekir Con la derecha Esos tres de pierna mala La clava en la escuadra Y nada Fijaros Y con posesión Para él La verdad que ya después Tuve ya mal la posesión Porque estaba siendo Un coño hace partido Y nada Llega el chaval aquí Se la pone Marco Roy Marco Roy Se la pone al segundo A Figo Cido Que asco Que haya aquí cedido Figo Cedido Pues nada Pues gol del chaval Así que nada Voy a tener que tirar Un poquito del carro Con Ronaldo De kick off Metíamos el empate a dos Y Lorenzo Insigne Iba a explicar un poquito Las cosas Y la ponemos A Lukita Modric Estamos en los minutos finales Chicos Así que hay que aprovecharlo Se damos a Fernand Mendy Y debutaba con gol En el equipo Metíamos Que haya sido muy criminal Pero ya digo Que había sido asqueroso Bueno aquí la tiene Con un CB93 Que como comprenderéis Y un CB93 No falla esas Y en el minuto 119 Carvajal se va de parranda Militao La verdad que no se que hace Y la pone atrás Y nos mete en el minuto 120 Y perdemos Otro partido más Lleva 5 tiros El chaval 5 a puerta Yo 10 tiros 8 a puerta Me ha ganado 4-3 Con un tiro Solamente más Y nos toca contra HH Panthers Tu bueno este equipo Y te vale profesional O sea es buenísimo Tiene 4 jugadores Del mismo equipo Rojos Y 4 Tots O sea yo pensé Digo este chaval Ha sido Tots 100 o algo Porque si no es imposible Pues encima nos empieza ganando Pero bueno Y va a tirar un poquito Ahí con Antoine El gringo Grima se la ponemos atrás Con la doble X Que está mega chetada Y Johan Cruyff mete el empatito Aún en el minuto 37 Y minuto 65 Muy bien Como se queda Cruyff solo Y la va a clavar por el palito Largo definiendo De auténtica Lo cual nos poníamos 1-2 por delante Así que ya se nos ponía El partido a nuestro favor Y lo teníamos casi hecho Bueno aquí Messi hace una Madre mía Pero donde está la bola Virgil Donde está la bola Virgil Por este gol Quien no esté suscrito Al canal por favor Que se suscriba Porque ha sido un Auténtico golazo Y la tenemos ahí Con Lionel Messi La ponemos al Ronaldo Que no se podía ir Sin su asistencia personal Para Johan Cruyff Y ganamos 1-4 el partidito No es todo contra Guerrero Fútbol Club Que es de los De los de mensajitos O sea lo vais a ver Tal no se que Primero gol la verdad Que es una auténtica Vergüenza Lo vais a ver ahora mismo O sea bueno aquí se la ponemos A Johan Cruyff Estamos haciendo una bicicleta Estamos yendo para atrás Le ponemos un pase lamentable Militao la lía Y metemos gol Y mirad aquí El mensajito del chaval Con ese equipo Y te tienen que regalar Ese gol Ja 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 El chaval vive una realidad Paralelada Estaba dando un agua Parándose su portero Todo tal Un agua de locos Pues nada dije Ya verás como ahora no hace falta Llega aquí Ronaldo Se la ponemos a Johan Cruyff Y Johan Cruyff Que la clava Al pajito Donde pasan las vacas Y nada Nos poníamos 2-0 El chaval llegaba Nos iba a meter uno Pero no servía Para que nos ganara El partido Y mirad aquí O sea las técnicas No se van a ver nada Pero 10 tiros El chaval No me acuerdo cuando Tenía poquísimos Y el chaval Pues sigue insistiendo Como que Como que me había regalado La play del partido Y la había dado un agua De locos Bueno aquí el chaval No la iba a hacer el día La misma Tiene una falta A la frontal del área Se la pone a Neymar Que tira Y no la clava Que hoy 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 Triple rebote Con el palo Que auténtico golazo Una obra de arte Y era el partido Que si ganaba Estábamos en Elite 1 Una semana más 26 a 3 Y bueno así que había que tirar un poquito Uy que elástica Del gordito Tirando del equipo Que fenómeno Es un fenómeno Nazario de locos Chicos O sea como aprendéis a utilizarle Le recomiendo Un montonazo Y bueno aquí la tenemos Con Johan Johan Cruyff le hace una mague Uy uy Madre mía Aquí estaba haciendo Magia pura Con el FIFA Y nada Vamos a terminar el partido Para el Elite 1 Con otro gol De Johan Cruyff 1-3 chicos Y quedamos Otra semana más 27-3 Elite 1 Bueno chicos Como habéis visto Otro 27-3 Nada mal chicos Nada mal Buenas recompensas La segunda mejora del juego Después de Top 100 Y bueno A ver si nos toca un Mbappé verde O algo así La semana que viene Tengo muchas dudas Muchísimas de que hacer con el equipo No es llevar a Neymar Y Mbappé Y gente así El equipo más meta Que me guste Con los millones que tengo Porque ya se acaba la liga Va a vender a Nazario Va a vender a Cruyff Y demás O hacer equipos temáticos Así que lo que prefiráis Me lo tenéis que poner Abajo en los comentarios Y nada chavales Espero os haya gustado mucho este vídeo Que os hayáis suscritos al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chavales